Música Buenas noches amigos y amigas, esta es una edición más de Punto de Vista iniciando como cada sábado a las 7 de la noche ingresando a sus hogares Esta semana ha sido bastante movida a nivel del Perú por un conjunto de decisiones políticas pero también decisiones eclesiales que ha llamado la atención y nos vamos a centrar específicamente a uno Primero, la cadena de solidaridad que se ha gestado en las redes sociales de manera especial y en estos últimos días en los medios impresos llama la atención como la televisión nacional ha callado el tema y nos estamos refiriendo a la decisión del Cardenal Juan Luis Cipriani de la Arquidiosis quien decidió no renovarle la licencia al padre Gastón Garatea que quienes conocemos de su trayectoria no solamente por haber sido presidente de la mesa de lucha contra la pobreza, instancia que tiene que ver en acompañar las políticas públicas para los sectores menos favorecidos, para la gente realmente pobre del país y él ha sido dos años presidente de esta instancia pero además tiene un galardón que para quienes estamos en la defensa de los derechos humanos creo que es sumamente valioso recordarlo integró la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional se recorrió todo el país buscando testimonio entrevistándose con las personas víctimas de la violencia política y no solamente con personas civiles sino con esposas de policía, familiares del ejército, asesinados, torturados, desaparecidos y eso lo acercó más al tema de cómo sensibilizarse con estas víctimas se dice, se ha señalado que por dar su opinión al padre Gastón Garatea de estar de acuerdo con la unión civil de hechos entre parejas homosexuales o personas del mismo sexo, sean hombres o mujeres Juan Luis Cipriani decidió no renovarle la licencia lo que significa que no puede hacer misas no puede dictar clases en la Universidad Católica no puede hacer un trabajo pastoral lo cierto es que el tema de fondo trasciende a ello trasciende a ello porque los medios de comunicación han tratado de decir que Garatea está de acuerdo con el matrimonio gay y una cosa es el matrimonio gay y otra cosa es la unión civil de hechos o sea, que tiene todo derecho una persona que es homosexual o lesbiana en si vive con una persona que acceda a los derechos de salud y de eso vamos a hablar con Guillermo Gandarías que está acá el expresidente, coordinador de la Asociación Despertar una organización que agrupa, integra personas gays, travestis personas que viven con VIH, SIDA pero personas también que están reivindicando sus derechos y que a lo largo de muchos años en los medios de comunicación de ICA no son siempre bien vistos solamente en determinadas fechas y no queremos asociar este tema con lo del padre Gastón Garatea pero sí es importante marcar un poco la pauta porque poco se ha dicho en los medios de comunicación local ante el desconocimiento de cómo abordar el tema en un primer momento y aquí le damos las buenas noches a Guillermo este jueves 17 a nivel internacional se ha conmemorado, reflexionado porque creo que no se celebra el tema del día internacional contra la homofobia, contra la lesbofobia y la transfobia pero además eso es a nivel internacional quiere decir un día que nos permite interpelar a quienes somos intolerantes o a quienes son intolerantes a quienes no aceptan las personas homosexuales, gays, travestis a los peruanos tenemos el 31 de mayo que es el día contra la violencia y contra los crímenes de odio justamente hacia estas personas Guillermo, buenas noches bienvenido a Punto de Vista Buenas noches amiga gracias por invitarme a dialogar sobre estos temas que muy pocos son conocidos por la comunidad por la población y que entiendo que también es parte de nosotros que no hemos difundido estas fechas tan importantes hablar sobre el día 17 de mayo es el día cuando hace 22 años en el 90 la OMS Nación Mundial de la Salud saca de la categoría de enfermedades mentales a la homosexualidad porque hasta ese momento todavía hemos considerado como enfermos como que era un trastorno mental y éramos locos o locas entonces ya con el estudio y tratar de entender que no somos un producto de un desvío sino una cosa natural que nacemos diferentes como todos somos diferentes entonces se entiende que se debe respetar esta diversidad que existe en el mundo entonces se pone en práctica este día a nivel mundial lamentablemente en el Perú no se toma con mucha importancia porque se le toma más importancia el día del orgullo gay que es en junio pero sería bueno recordarlo que a partir del 90 ya no somos locos para el mundo Claro, pero lo importante Guillermo es que la reivindicación de la Organización Mundial de la Salud y a nivel de Perú también el 31 de mayo se da porque las situaciones las estadísticas de crímenes de tortura de amenazas de desterrar de como querer desaparecer a las personas por diversidad sexual sean gays, travestis, homosexuales lesbianas ya trasciende como problema social porque los asesinatos las formas brutales incluso las autoridades sacarlos de los parques ya alerta a decir que está pasando Lógico, no pero primero basamos a que el 7 de diciembre ya como que reconocen de que no es un gusto no es un desvío no es un vicio que queremos asumir desde ahí partimos y desde eso trae consigo pues todo ese tipo de idiosincrasias y estigmas que la gente tiene hacia nosotros producto de eso mismo de que considerarnos diferentes luego se trasluce ya la transfobia a la homofobia en el ataque verbal físico violento que tenemos las personas diferentes para poder tomar el día de mayo por ejemplo como el día contra la violencia hacia las poblaciones diferentes como en este caso el GLTB porque en ese día en tiempos de terrorismo en la selva mataron a 8 o 9 personas gays por ser considerados que eran una lágrima de la comunidad y hay que tener que poder desaparecerla entonces de eso a partir de ahí se tome en cuenta esa fecha pero tú ves por periódicos y ves en medios de comunicación audiovisuales también de que se observa siempre ataques a la población y esto debe de calmarse debe de ya de limitarse la intolerancia hacia los grupos por diversidad sexual se traduce en hasta en asesinatos ah lógico y no solo la violencia no es física no es más mental es más psicológica porque más te duele la indignación no puede hacer nada porque te gritan porque te burlan porque quieren ofenderte y eso es hacer daño entonces más a unos más jóvenes que todavía están dando una personalidad y a un adulto como que lo son mejor pero vamos a esos jóvenes que son atacados y no saben qué hacer ahora Guillermo el 17 justamente en el marco de esta fecha internacional se ha hecho la entrega del informe por primera vez de los derechos humanos de la población por diversidad sexual PRONCEP eso PRONCEP y la red de LGTB eso es importante ¿no? porque estamos hablando de que alguien está monitoreando cómo es no solamente el comportamiento de ustedes sino hasta dónde se está vulnerando los derechos y qué está haciendo el Estado para protegerlos es un informe que se recoge anualmente y se presenta a nivel público en los medios de comunicación para que se entienda de que se está monitoreando que se está evaluando qué porcentaje de acciones en contra de nosotros estamos y que es bueno reconocerlo porque siempre queda simplemente un periódico queda por ahí un acto en la policía motivo de burla denuncias está quedando ya en un informe ustedes han iniciado un proceso de monitoreo pero básicamente en los medios de comunicación entiendo también o el grupo de la población de diversidad sexual ¿cuáles son cuáles son las situaciones más recurrentes en el cual en el común de la gente en el taxista en el ciudadano de a pie en el medio de comunicación se presenta se muestra este elemento de discriminación hacia ustedes en nuestra región no se ve una violencia física agresiva como se ve en la ciudad de Lima con los ataques a las trans en las calles o perseguidas por los serenagos aquí como que todavía pero lo verbal no pero lo verbal sí el hecho de la burla el hecho de cuando uno es adolescente por ejemplo en los colegios los compañeros de aula comienzan a atacarte a molestarte tanto que que es el bullying ahora no existía el bullying al nombre este pero sí existía y lógico que los chicos se juntan con otros chicos para poder apoyarse mutuamente pero todavía continúa un poco no tanto la agresión pero sí la indiferencia en que no hacer nada o sea ves a un chico que no ha estado y no hace nada porque crees que eso es normal que los molesten crees que eso es normal que se les golpee por ahí porque son gays y bueno pues ese es su destino ¿no? ser golpeados pero deberían hacer algo ya a calmarse tú eres a partir del trabajo que vienes haciendo por muchos años y que decidiste dar la cara diciendo sí soy homosexual y quiero hacer un trabajo y no tengo que estar en el anonimato en el marco de los 30 años que cumplió la Comisión de Derechos Humanos de ICA se te ha reconocido públicamente con valga la redundancia un reconocimiento como promotor de la inclusión en el desarrollo ¿cómo recibiste? ¿cómo asumes? sobre todo porque la Organización de Derechos Humanos está presidida por un sacerdote y ahora dicho si se entera de esto digamos también es como que sale fuera de la iglesia ojalá que no se entere de esa forma pero además también hubo creo una evaluación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue parte del jurado y la Defensoría del Pueblo o sea es una instancia digamos mixta que decidió evaluar a varios expedientes y decir ¿por qué? la comunidad por ejemplo de Icaíra a nivel nacional están contentos con el reconocimiento al trabajo porque sienten que es a ellos también porque es para todos se asumen que por fin en alguna ciudad del país se está entendiendo de que nosotros queremos también ser escuchados queremos ser incluidos también en los temas políticos o sociales queremos tener en cuenta de que si trabajamos el bien de nosotros y no solamente somos la lacra de la sociedad que está por ahí haciendo daño a las comunidades entonces ellos se sienten cómodos porque en algún lugar se reconoce que nosotros estamos haciendo un bien para nuestras comunidades lo que no podemos hasta ahora es entender es por qué hay personas que tienen autoridad todavía en manos hacia un gran grupo de personas por ejemplo el Cipriani que fomenta el odio de nosotros con propiedad con propiedad el señor Cipriani por su autoridad que tiene en la región católica fomenta con sus comentarios con su forma de hacer con sus acciones ahí lo lamentable de Cipriani discúlpame que te corte Guillermo es que no solamente son opiniones sino decisiones que ya llegan y trascienden al tema de decirle a un sacerdote no puedes hacer mesa no puedes dictar clases no puedes hacer trabajo pastoral porque el padre Gastón Garate hacía un trabajo pastoral interesante en la comunidad o sea apropiándose de la mal llamada iglesia porque la iglesia somos todos todas el templo y la infraestructura es otra cosa entonces lo que ha dicho ayer o en esta semana Monseñor Babarén ha dicho claramente no confundamos a la iglesia con Cipriani marcando distancia de esas actitudes arbitrarias pero es el líder de la canción católica y debería de como líder no asumir un papel agresivo intolerante de que hace de que la gente esté en conflicto con nosotros mismos sobre si es la religión o si es la iglesia o si es él como solamente persona pero él debería mantenerse un poco tolerante o no hablar mal de las poblaciones porque nos está haciendo un daño o sea él está fomentando con sus ideas y con sus acciones la agresión verbal física hacia nosotros porque consideramos que somos una población que no debe ser incluida que no debe estar que no son personas además la iglesia reconoce el matrimonio solamente y da gusto que este señor el padre de Garatea a la edad que tiene tiene una mente muy abierta tiene una mente muy abierta y el querer solo dar una opinión de que bueno pues hay que reconocer los derechos sociales a nosotros que es justo que tengamos también los derechos de tener una herencia o tener la división de bienes el acceso a salud o bienes y servicios cuando terminamos por ejemplo una relación pues así como la mujer y el hombre se separan sus bienes por mutuo acuerdo igualmente para que dividir las cosas que hemos conseguido en la relación o también asumir el seguro social que tenemos o los beneficios sociales que tenemos después de morir entonces para ubicar el contexto para que la gente tenga claridad que es lo que dijo expresamente el padre Gastón Garatea él señaló podemos estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo pero en la unión civil no hay problema es lo que él dijo textualmente marca distancia del matrimonio gay y de la unión civil porque reconoce que este otro elemento es un derecho esencial para las personas y una persona que es cristiano que se recorre diferentes centros alejados del país que conoce la pobreza de in situ porque ha sido presidente de la mesa de lucha contra la pobreza hace trabajo pastoral en las cárceles del país trabaja con los diversos grupos de la población pues de esa forma no puede ser digamos llamado por Juan Luis Cipriani limitarle sus funciones cuando el cardenal Cipriani todos los domingos tiene a toda la prensa a las 10 de la mañana para ver qué dice porque hace discursos políticos porque dijo públicamente cuando fue obispo de Ayacucho que los derechos humanos eran y disculpando el término una cojudez eso es lo que dijo Juan Luis Cipriani dos apoyó al gobierno de Fujimori el gobierno más corrupto que ha tenido este país y que no respetó para nada la democracia entonces bien hace Guillermo Gandarías cuando dice estas acciones estas actitudes y estas opiniones del primer nuncio en la máxima autoridad de la iglesia católica lo que hace es alejar a los cristianos que no solamente es golpearse el pecho ir a misa los domingos y acompañar una procesión sino que tiene que ver con nuestras coherencias y actitudes personales Cristo comentaba el amor a las personas el amor al profe nos ayuda a la comunidad solidario y él no atacaba él no ofendía ayudaba y proponía un cambio de sociedad en esos tiempos en los que todo era una confusión de ideas y no es posible que esas ideas de un ser tan especial como es Cristo se trasladen en ofender para ir terminando me indican que queda apenas un par de minutos Guillermo avanzamos ¿cuáles son las estrategias de la comunidad aquí en la región ICA para ir sensibilizando y educando en lo que tú bien has señalado? mira tenemos la oportunidad en este año de que se va a ejecutar la química un proyecto grande del Fondo Mundial en la décima ronda se le llama va a venir aquí un presupuesto grande para poder fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias de la CBC para poder ver sobre la parte de medios de prensa y cambiar un poco el el imaginario el cliché los estigmas claro para poder apoyarnos en esto también va a haber un apoyo para ver un poco el abrir un poco la cobertura no solamente en la provincia sino también en todos los distritos que tenemos y toda la región entonces eso va a ser un trabajo muy bonito y espero que en el momento que tengamos la oportunidad de poder explicar bien yo he estado en algunos te consta he estado en algunos talleres con ustedes y me ha llamado la atención el grupo grande de gente joven que está asumiendo su sexualidad como ser parte de ser homosexual y decir estamos aquí y queremos también trabajar esta propuesta me llama la atención porque siempre quienes han dado la cara ha sido gente adulta y gente que le ha costado salir es que ahora hay más apertura para ellos antes en los 80 los 90 eran complicados porque no se podía porque la mamá el papá y los amigos las familias se ponían en esto y ponete bien no digas nada pero ahora como que ya le hemos dado fuerza a los jóvenes de poder asumir un poco su responsabilidad también en hacer población muy bien si agradecemos a Guillermo Andarías el expresidente de la asociación Despertar como decíamos y creo que aquí nos corresponde una actitud no solamente en los medios de comunicación de visibilizar a la población gay homosexual o la comunidad como ellos asumen sino también una interpelación a nosotros que a diario tenemos actitudes poco democráticas o discriminatorias con estos grupos de personas nos vamos a una pausa comercial muchísimas gracias Guillermo y regresamos aquí en Punto de Vista